Bueno, y en este momento se están realizando en simultáneo conferencias de prensa, por un lado el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, precandidato a la presidencia de la República, y por el otro lado los diputados liberales que le dieron quórum a la sesión de la Cámara en la que se archivó el juicio a la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones. Vamos ahora nosotros con nuestra compañera Emilce, porque está hablando Efraín Alegre. En la Cámara de Diputados, respecto al juicio político de la Fiscalía de la Mafia, Sandra Quiñones, como es de conocimiento público, al respecto se ha pronunciado en su momento y oportunidad el Partido Liberal Radical Auténtico, a través de su directorio tomando una decisión única, clara y contundente, y de manera unánime. Es decir, se ha aprobado la posición del juicio político a Sandra Quiñones por unanimidad de todos los integrantes del directorio partidario. Y así también ha sido la misma la posición asumida en la concertación, de manera unánime. Y al respecto quiero decir, me han informado que un grupo de parlamentarios que habían participado con su voto en la sesión de ayer, hoy han presentado de nuevo el líbelo acusatorio contra Sandra Quiñones, esta mañana. Y les quiero decir al respecto, en primer lugar, que desde luego es lo mínimo que se puede hacer. Porque realmente esa decisión ha generado una preocupación de toda la ciudadanía y, por supuesto, nuestra, por lo que significaba habilitar la impunidad a Sandra Quiñones, en primer lugar. No son tiempos de ambigüedades, o están con los maletines de la mafia, o con los sueños de la patria. No hay espacio para otras análisis o para otras explicaciones. Por eso, los parlamentarios que se aparten de la posición institucional partidaria, y todavía diría yo lo más importante, que se aparten de la posición y de los principios de la concertación, ellos se excluyen a poder ser candidatos de la concertación. No hay lugar en la concertación para quienes se excluyen por participar de la línea establecida por la mafia o por los maletines. Por eso necesitamos unirnos por una patria nueva para solucionar los grandes problemas de la patria, de trabajo, de seguridad y salud, que la gente decente conduzca al país. Ese es el propósito de este gran desafío que estamos tomando en la concertación. Y el 30 de abril del 2023 vamos a tener los votos. Y el juicio político será de la gente decente que va a enterrar al títere del maletín de la mafia y vamos a construir el nuevo Paraguay con él y con todos y todas que venimos soñando hace bastante tiempo. La patria de la salud para todos, la patria para el pequeño agricultor, para el campesino. Que lo sepan bien, que el maletín de la mafia y de su títere no van a desalojar a los campesinos y a los indígenas de su tierra. La patria es su derecho, la patria de la justicia para todos. Eso es lo que venimos a expresar. La concertación tiene una posición clara al respecto y esto no se negocia. No serán los maletines los que definan la línea, los sueños y las esperanzas de nuestra patria. En la concertación decimos, no hay lugar para quienes negocien con la mafia, para quienes reciban los maletines. Aquí estamos los que vamos a construir el nuevo Paraguay. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con los 18 diputados, presidente? Presidente, con relación a la conducta de los 18 diputados que salvaron... Ya está expresado en el documento que acabo de leer. Pero... ¿En la solicitud de que se han decidido del padrón? Claro. Los que no estén en la línea no están en la concertación. Del padrón liberal y de la concertación... Cuidado. Presidente, para aclarar nada más. Cuidado. Bueno, se retira el presidente del partido liberal. La decisión política del directorio, en primer término, es la exclusión de los 18. Aunque se retira Efraín, pero... Bueno, eh... A ver, está Rocío en la Cámara de Diputados. Después volvemos ya, Jemí, contigo, rápido. Estamos con Rocío. Bueno, en primer lugar, quiero un poco hacer de vocera, en mi carácter simplemente de colega, de los diputados, de 15 de ellos, que ayer estuvieron involucrados en este impase, en esta confusión. Y lo digo con toda autoridad porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí y yo hablé con todos los actores. Entonces, asumo, y creo que todos los diputados tenemos que asumir, que fuimos irresponsables en no haber hablado antes de la sesión de un plan A, un plan B. Y eso es lo que llevó a esta confusión de si nos retirábamos, si no nos quedábamos, etc. Pero digamos que esas son anécdotas. Acá, lo que hay una cosa de la que no se duda, y por eso estoy acá. Porque creo que a la ciudadanía tenemos que tranquilizarle después de todos estos días vividos. Y la ciudadanía tiene que saber que estos 15 señores que se quedaron en la sesión, 15 colegas liberales me refiero, que se quedaron en la sesión y que votaron a favor del juicio político, No nos han dado en todo este tiempo nunca muestras de conducta que nos haga sospechar de su honorabilidad y de su patriotismo en su actuar en la Cámara de Diputados. Y créanme, porque esto lo digo yo, que suelo ser bastante, o soy, dura y firme contra los correligionarios que se apartan de la línea que nosotros creemos que es la que el pueblo quiere. No es justo, no es justo que queden estos 15 colegas pegados a una presunción de que han arreglado sus votos porque no fue así. Porque no fue así. Créanme, acá hubo una confusión, no es la primera vez que tenemos esto, ustedes son de la prensa, ustedes saben que muchas veces estamos ahí hablando ya, ahí nos vamos, nos quedamos, votamos, cómo votamos, la prensa ve todo nuestro actuar todos los días. Como muestra de que acá no hubo arreglos, acuerdos monetarios, ni intereses personales o cargos, etc., ellos están presentando, acaban de presentar un nuevo nivel. En donde yo les colaboré agregando los casos que yo hablé ayer, el caso Smart, la operación Smart, que de hecho ayer yo dije en plenaria que esto ameritaba un nuevo nivelo, y el informe del Instituto Insight Crime. Ahora, son inacabables las causales de la fiscal. Este nivelo se hizo con 11, ahora tiene 13. Este nivelo puede llevar a tener 300 causales, porque lo que uno toca encuentra como causal. Así que se ha presentado un nuevo nivelo. No importa lo que diga el resto, nosotros vamos a actuar de nuevo como corresponde con el nuevo nivelo. En cuanto a una posibilidad de un pedido que hubo en algún momento, que entiendo que ya se disolvió de expulsar o de no permitir a estos candidatos, a estos diputados a que se candidaten, yo quiero aclarar mi postura personal. Tiene que ser nuestro partido el que los juzgue. Nosotros somos militantes del primer partido de oposición. Este partido tiene un tribunal de conducta, tiene una convención, tiene sus autoridades. Y si alguien va a decidir quién de nosotros tiene que salir del partido, tenemos que ser nosotros. Le hago un llamado a los colegas, amigos, compañeros, que estamos todos juntos tirando el carro de la concertación y con los que vamos a llegar a ser gobierno. Les digo que no hay nada que temer, que no hay nada que juzgar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, después vamos a ver si podemos entender mejor, porque hay que decir que es bastante confuso esto. No queda claro si en su discurso de Efraín Alegre está mencionando que quedan fuera los 18, que se los esculpa por la presentación del nuevo nivelo. Y sobre todo para muchos también desconcertante ver a la diputada Celeste Amarilla, que está hablando obviamente en defensa de los 18, pidiendo que sea el tribunal partidario quien los juzgue y no se tome ya la decisión desde la concertación de dejarlo sin la posibilidad de candidatarse.